La primera aparición de la Virgen, propiamente es considerada la Virgen del Pilar, en que la Virgen María ha aparecido mientras estaba viva en la tierra, y apareció al apóstolo Santiago. Según un documento del siglo IX, después de la ascensión de Cristo al cielo, María ha impulsado a los apóstoles a que vayan por el mundo, levando el Evangelio de Cristo. Y el apóstol Santiago, hermano de San Juan, movido por el Espíritu Santo, se dirigió a las tierras que hoy constituyen la España. Pero antes pidió la bendición de la Virgen María, y la Madre de Dios le pidió a Santiago que en el lugar donde más personas se convertiesen, edificase una iglesia como ella misma lo indicaría. Llegando a España, Santiago pasó por muchos lugares, conseguiendo bautizar una persona aquí, una persona allá. Pero cuando llegó a las orillas del río Ebro, donde hoy está la ciudad de Zaragoza, luego de predicar muchos y muchos días, bautizó a ocho varones. Santiago se siente desalentado por pocos frutos de su trabajo, y se pone a orar en silencio. Durante la oración, en una noche, oyó voces de ángeles que cantaban Ave María llena de gracia. Al oírlos, se puso de rodillas, y vio sobre un pilar de mármol a la Virgen que le decía, He aquí, Santiago, el lugar donde edificarás un templo en mi memoria. Mira bien este pilar en que estoy, al que mi hijo trajo de lo alto por manos de los ángeles. Este pilar quedará en este sitio, hasta el fin del mundo, y nunca faltarán en esta ciudad verdaderos cristianos. Confortado por esta aparición, el apóstol edificó un templo donde miles de personas han recibido gracias y gracias, y la madre de Dios ha obrado muchos milagros, de los cuales el más famoso es el del Cojo de Calanda, ocurrido en 1640. Miguel Juan, de 21 años, muy devoto de la Virgen del Pilar, tuvo su pierna amputada y enterrada en el cementerio del Hospital de Zaragoza. Todos los días, pedía limosnas en la puerta del Templo de la Virgen, y hacía una cosa muy interesante, untaba la parte que restó de su pierna con el aceite de las lámparas que la gente encendía en Honja de la Virgen la Capilla del Pilar. Dos años después, mientras dormía en su casa, soñó que visitaba la Basílica de la Virgen del Pilar y que ahí pasaba el aceite en su pierna. Al despertar, la pierna, que había sido amputada, estaba de nuevo en su sitio. El milagro fue comprobado por el asobispo y por nueve jueces de Zaragoza, que certificaron con sentencia pública la restitución milagrosa de la pierna de Juan. El propio rey de España, Felipe IV, conociendo toda la documentación oficial, invitó al joven para ir al Palacio Real. Y el rey de rodillas le besó la pierna, objeto del milagro. El milagro de la Virgen del Pilar